Yo recién salí del colegio me inicié formando como ingeniera y estando haciendo mis prácticas en empresas en ese momento eran empresas donde trabajaban mujeres lijando muebles digamos que descubrí que lo que quería hacer el resto de mi vida no era ser ingeniera y estar en una planta de producción y me llamó mucho la atención el campo de la educación el campo cultural y el campo del arte comencé a trabajar con población infantil pero me daba cuenta que quizá todo radicaba uno podía hacer muchas cosas por la población infantil pero si no lograba impactar sus familias pues nada de eso gestaba ningún fruto. En este momento me encuentro trabajando en el SENA en el centro de manufactura en textiles y cuero y me encuentro con un proyecto de un artista joven como Harold Rubio que viene trabajando a través de la plastilina comenzamos a hacerle digamos que a personas por decirlo de alguna manera del común es bueno usted también desde lo que hace puede hacer arte usted porque yo siempre lo ven como que eso es muy lejano o sea eso ellos no lo pueden hacer entonces así poco a poco y a través de mi trabajo de Harold nos fuimos acercando digamos que a diferentes artistas pero también nos fuimos acercando a diferentes lugares a conocer un poco desde la confección y que que hay de arte dentro de la confección y a través también de sus historias de vida y de cómo fue que ellas llegaron a ese oficio muchas por herencia otras por casualidad otras porque por necesidad pero además el sentido que le podría aportar en este caso el artista al elaborar una obra con hechas todo el equipo ha sido muy interesante ver al nivel que ha llegado la obra queremos seguir mostrando las historias de esas mujeres luchadoras y emprendedoras que han visto en el arte una posibilidad de estar la obra en este momento sabemos que está en una galería nosotros estamos trabajando por porque queremos hacer una réplica que se quede como en honor a a esa primera obra que hicimos aquí en nuestro centro de formación soy esmes lópez me apasiona la gestión cultural el arte y la reivindicación social y este es mi relato